3, 2, 1, 0 3, 2, 1, 0 Papachana, quieres tú saber lo que puede pasar Presta atención que ahora vengo a pegar al guay Yo no he tenido lugar a destruir Solamente mi talento es para divertir A la gente que en el centro ya está bailando Y todos están gritando like, like, like Pero papachico, que masa tú quieren volar Pasa por mi camino, le corto la sala Son solo traidores que tienen que pagar Para todos esos bufones, blan, blan, blan Vival, tengo a las chicas meneando su bum bum Tengo a las chicas meneando el queen queen Tengo a las chicas meneando su bum bum Que lo que quieren es menearlo Muchos de ellos quieren saber La técnica para cantar el reggae No es una carrera de velocidad Aquí sobrevive el que sepa cantar Saben lo que digo es la realidad Cuesta subir y también mantenerse Yo no he venido a destruir Solamente mi talento es para divertir A la gente que en el centro ya está bailando Y todos están gritando like Like, like, like Pero papachico, que masa tú quieren volar Pasa por mi camino, le corto la sala Son solo traidores que tienen que pagar Para todos esos bufones, blan, blan, blan Vival, explosión, también dinamita Traigo para ella cuando llego a la pista Emoción en cada asalto Ay, que si la agarro la parto en pedazos Explosión, también dinamita Traigo para ella cuando llego a la pista Emoción en cada asalto Ay, que si la agarro la parto en pedazos No tengo la paciencia para venir a parquear Te lo digo en otro idioma si quieres aimear Hay muchas esperando acción para actuar Los pocos están hablando de educa Te lo digo, lárame si yo vengo a clavar Te lo digo, en este año yo vengo a Yo no he venido a destruir Solamente mi talento es para divertir A la gente que en el centro ya está bailando Y todos están gritando like, like, like Pero papachico, que masa tú quieren volar Pasan por mi camino, le corto la sala Son muchos los traidores que tienen que pagar Para todos esos bufones, blan, blan, blan Vival Tengo a las chicas meñando el boom boom Tengo a las chicas meñando el queen queen Tengo a las chicas meñando el boom boom Que es lo que quieren, meñarlo Tengo a las chicas meñando el boom boom Tengo a las chicas meñando el queen queen Tengo a las chicas meñando el boom boom Que es lo que quieren, meñarlo Uno, dos, tres, nueve, tú bam, bam La cintura no la piensa en parar Tiene un movimiento que me puede matar Que si me agarro me puede quebrar Es original, papá, ya no hay gafotán Y todo el mundo lo tiene que bailar Presta atención que vengo a acabar Te lo digo, en este año yo soy el number one I ride Yo me he venido a destruir Solamente mi talento es para divertir A la gente que en el centro ya está bailando Y todos están gritando like, like, like Para básico Que más alto quieren volar Pasa por mi camino Lejos todas las alas